que lindo es el señor amén a su nombre que bello es el señor que hermoso es dios así que le dice el señor no te preocupes felipe todo está ya organizado que lindo es el señor no te preocupes venid a mí dijo Jesús todos los que estéis cargados y trabajados que yo que yo os haré descansar pon sobre mí tus preocupaciones tus cargas tus problemas tus enfermedades tus problemas económicos tus problemas familiares vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados saben por qué aquella multitud porque allí estaba esta palabra vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados que yo os haré descansar fui a pueblo ya que hace unos días no 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 también estuve en pueblo ya que predicando pero hoy fui a cortar mi pelo ahí a pueblo ya que y mirada shelly me dice hermano me dijo el día lunes queremos que venga se acuerda de lupita de mi sobrina sí le digo ellas estuvieron en un culto esta señora había acudido a todos los a todos los brujos de pueblo ya que o como podemos decir del yaqui del valle del yaqui estaba enferma deprimida temblando la trajeron a la campaña yo estaba sentado así llegaron con ella y si andaba cayendo me tuve que levantar y la agarré años esta mujer así después de aquella noche esa noche ella corría por todo el lugar ese corría y corría y me decía yo estoy sana me dice Dios Dios hizo el milagro en mí Dios hizo el milagro en mí hoy fui y me dice shelly chalito te van a hablar y quieren que vengas el lunes te van a reunir a toda la familia en este lugar le digo está bien le digo está bien yo les dije miren tomen mi número háblenme porque ella me dice yo quiero presentarte a toda mi familia le dije está bien yo voy a ir a ese lugar y me dice shelly hermano chalito ahí está libre está sana está muy contenta quieren mirarlo quieren verlo quieren agradecerle a Dios y quiere que también les predique a toda la familia que lindo es el señor estos eventos estas campañas son una gran bendición hermanos estos eventos no se hacen para competencias ni por rivalidades ni para vanagloria estos eventos se hacen con un solo propósito de que las almas sean salvas y los enfermos sean sanados solamente un único propósito yo siempre les he dicho pastores hagan actividades la palabra actividad viene de activo si cuando tú tienes eventos actividades la iglesia se activa la iglesia se conecta con el Espíritu Santo en el Chojo en mi iglesia donde yo llego Obeda cada semana lo llevaban a predicar ahí cada 15 días cada mes teníamos campañas con él yo era ¿saben qué hacía yo? Obed sabe yo era el que cargaba las bancas en la iglesia sí yo era el encargado era el líder de jóvenes y yo sacaba todas las bancas donde iba a hacer la campaña y unas bancas bien pesadas ahí en el Chojo ya pusieron sillas pero pero unas bancas bien pesadas y yo era el que cargaba todas las sillas jóvenes que anhelan ministerios que desean servirle a Dios escuchen bien esto yo empecé lavando los baños ahí en mi iglesia yo le decía pastor yo quiero servirle y lo que sea me ponía a barrer me ponía a regar era un tierrero en aquel lugar era un mover del Espíritu Santo en aquel lugar cuando se movía la presencia de Dios era un tierrero tremendo en aquel lugar pero salíamos bien contentos llenos gozosos llenos de la misma presencia de Dios Espíritu Santo era un mover tremendo de la presencia de Dios y había departamentos grupos que estaban a cargos de una actividad de otra actividad y hacer una cosa otra cosa para todo el evento y teníamos vigilias cada viernes eran amanecidas allá en la iglesia había pozol había menudo para toda la iglesia en aquel lugar imagínense nada más cada viernes eran amanecidas ahí y no era obligación aquí los que puedan quedarse pueden hacerlo alabados en nombre del Señor así les dijo el Señor aquí a nadie se les trajo a la fuerza esto es voluntario alabados en nombre del Señor había gente gente apasionada por Dios gente que en verdad le amaba al Señor había gente también que nomás iba por los milagros pero aquí no aquí todos vienen con un corazón sincero eso solamente allá en el Chojoa o allá en Veracruz el lunes salgo para Veracruz aquí no hay aquí toda la gente ama a Dios con todo su corazón han venido en busca de un milagro en busca de recibir un consejo una palabra que cambie dale fuerte las palmas al Señor dáselo bien fuerte a su nombre así que dijeron los discípulos con 200 denarios no daríamos de comer a toda esta multitud no alcanzaría para nada y dice por ahí aquí hay un niño aquí está Andresito que trae cinco panes de cebada y dos pececitos el niño que él que le dijo a su mamá hágame lonche yo me voy a ir a seguir a Jesús wow que lindo es el Señor se las cuento rapidito cuando Dios yo salgo del instituto bíblico donde estudié en Monterrey de la iglesia de Dios iba a salir por primera vez en una gira pero iba hasta Puebla hasta Veracruz ahí conocí a mi esposa todo estaba bien preparado cuántos alaban la gloria del Señor vuelvo a mencionarte todo está planeado en este lugar por el Espíritu Santo que lindo es el Señor si así que hasta allá iba y saben una cosa nomás para que se den una idea yo no vengo de una familia rica que tenga dinero si en mi casa podías encontrar todo tipo de drogas pero sabes una cosa cuando a mi madre le digo voy hasta Puebla a Veracruz y le digo a mi madre le digo pues deme para el pasaje para irme me dice mi madre hijo solamente tengo 120 pesos en mi bolsa y no tengo más había que multiplicar aquellos 5 peces y aquellos 2 panecillos aquellos 5 panes de cebada y aquellos 2 pececillos había que multiplicar esos 120 para llegar a Veracruz a su nombre así que con 120 pesos llegué a la ciudad de Guasave Sinaloa pero todo todo estaba preparado wow me dolía dejar a mi madre los 120 pesos sin dinero para comer llegué a Guasave y me dijo una hermana quiero grabar tu testimonio le digo pero como si me dijo le dice a su hijo quiero que grabes a Chalito le dice pero como le dice yo conozco a uno que tiene estudio puede grabarle pero cuesta dinero dijo su mamá yo pago todo oh wow todo estaba bien planeado por el señor me mandan en avión de Guasave puede ir de Sinaloa de Mochis para Monterrey wow llego a Monterrey yo no sé cómo me contacta una de las dueñas de Benavides y fueron por mí al aeropuerto y me llevan a su casa a una mansión todo estaba organizado le platiqué y me dijo yo pago la reproducción de mil cassettes para tu testimonio wow todo estaba bien organizado por el señor cuando me iba a ir me dio un rollo de billetes diez mil pesos eran muchísimo dinero encantado rápido me fui corriendo y le dije a mi madre aquí le puse un dinero solamente me quedé con dos mil pesos y le dije le puse ocho mil pero es mucho dinero me dice mi madre que le hace madre que no le falte nada wow que bello es el señor dáselo bien fuerte se me rodaron las lágrimas algo algo que recordé algo algo hermoso algo bello Dios así trabaja Dios así obra solamente quiere que confiemos en él solamente confía en él él no me ha dejado Dios es bueno así que llegué a Veracruz y todo estaba ya bien ordenado por el señor a su nombre dale bien fuerte las palmas al rey de reyes y señor de señores alabado sea Dios alabado sea el señor así que le dijo el señor traiganme estos cinco panes de cebada y los dos pecesillos hicieron recostar a los cinco mil hombres que había en aquel lugar había muchas hierbas y los recostaron dice ahí la biblia y entonces Dios dice la biblia que él tomó los panes lo describe diferente Mateo lo describe diferente Marcos y Lucas y Juan algo parecido ciertas cosillas nada más y dice que Jesús tomó los panes y los bendijo los partió y los dio repite conmigo los bendijo los partió y los dio alabados el nombre del señor para siempre que lindo es el señor siempre donde llega Jesús es una bendición a donde llega el maestro es una bendición todo cambia todo se transforma todo es impalente que lindo es el señor la bendición de Dios ha llegado a tu vida hoy es una noche que Dios no estaba en el corazón de Isaí quizás Isaí me dijo hermano ya no estaba nada de eso aquí mi hermano el medio que Dios usó a este varón para que se hiciera este evento fuiste tu hermano Dios usa cualquier medio cualquier circunstancia pero lo más hermoso y lo más glorioso es que aquí en este lugar está el señor para bendecir tu vida aquí está aquí está la gloria de Dios se puede sentir la presencia de Dios se puede sentir arriba aquí me asoma Dios gracias oh que bello es el señor así que el bendijo los panes y los panes se multiplicaron wow gracias señor se multiplicaron aquellos panes y aquellos peces él los bendijo sabes una cosa Dios te puso en el lugar donde tú estás para bendición para bendición y no para maldición Dios te puso a ti para bendición a donde tú estás en tu casa en tu colonia en tu iglesia y siempre que este mensaje sea predicado siempre va a traer bendición a todo el que escuche este mensaje esta palabra jamás retornará vacía jamás volverá vacía Dios no nos ha enviado a convertir a la gente convencer a la gente de pecado sino a predicar el que vendrá y convencerá a todo mundo a todo ser humano del pecado se llama Dios Espíritu Santo solamente ve y predica y la palabra que salga de tu boca siempre será respaldada por la unción y por el poder del Espíritu Santo dale un fuerte aplauso al Señor dáselo bien el que vive reina por los siglos de los siglos alabado sea Dios alabado sea el Señor los bendijo y los partió repite conmigo los partió Él los partió Él se partió en la cruz por ti y por mí conocemos la historia el suceso más grande que ha habido en toda la toda la historia de la humanidad este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario donde Él tenía el poder para bajarse de esa cruz tenía el poder para bajarse sin embargo no lo hizo por amor a cada uno de vosotros ahí Él fue crucificado Él fue partido por amor a cada uno de vosotros es el tiempo es el tiempo de que tú te partas por el Señor de que tú te esfuerces para Dios de que te sacrifiques para el Señor es el tiempo de trabajar estamos estamos viviendo tiempos difíciles tiempos finales tiempos proféticos tiempos ya finales Cristo viene pronto por su iglesia es el tiempo de prepararse iglesia es el tiempo de servir a Dios es el tiempo de buscar la presencia del Señor en una ocasión estaba dando Jesús un mensaje quizás estaba hablando muy fuerte mucha gente se estaba regresando y Pedro le dice Señor dura es esta palabra ¿quién la podrá llevar? ¿quién la podrá soportar? Señor muchos están regresando le dijo Jesús a Pedro también estás en todo tu derecho de regresarte pero Él dice Señor ¿pero a quién iremos? ¿a quién iremos? ¿a quién? si solamente tú tienes palabra de vida eterna Shabba Sama Riba Kima Sama Dios mío a su nombre ¿eh? ¿a quién? ¿a quién vamos a ir? si solamente en Él está la vida solamente en Él está la salvación yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va a mi padre si no es por mí Él Él se partió Él partió los panes y ¿qué dice? los dio hermanos ahí en Estados Unidos no voy a poner aquí en Estados Unidos la gente toda anda en carro allá no se usan los autobuses mucho como aquí sí hay pero allá toda la gente tiene la la facilidad de comprarse carros te dan los carros fácilmente todo está en carro y aún en carro con las comodidades carros del año últimos modelos no asisten a la iglesia me tocó estar en una sierra de San Luis Potosí donde gente con los regozos amarradas atrás a sus niños día 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 dos caminaban tres horas para venir al templo a la iglesia y me decían predícanos más les predicaba como una hora y me decían predícanos más y digo pero por qué quieren que les predique más hermanos y se venimos caminando tres horas para llegar aquí al templo y queremos irnos bien alimentados para atrás caminar otras tres horas wow decía esta gente si ama a Dios a veces nosotros tenemos que hacer la iglesia cerquita las comodidades y no asistimos a la iglesia salen ofrenda de palmas a Jesús Dios Dios es bueno a su nombre y dicen que Él los dio y se le repartió a todos aquel pan de vida dice la Biblia que Jesús es el pan de vida dice la Biblia que Jesús es el pan de vida si el que come de este pan jamás volverá a tener hambre dale un fuerte aplauso dáselo bien fuerte así que comieron todos hasta llenarse y recogieron doce cestas dice de panes de cepada y de los dos pececillos wow que lindo es el Señor y todos estaban bien alimentados ya tienen que como una hora aquí predicando ya se van bien alimentaditos esta noche verdad que si a veces cansado pero ya ya vamos a concluir Él los partió los bendijo los partió y los dio iglesia es el tiempo de levantarse es el tiempo de levantarse la iglesia está dormida la iglesia se ha convertido en un departamento de pereza de flojera es el tiempo de buscar a Dios estamos viviendo tiempos finales esta pandemia que estamos enfrentando jamás México hermano había enfrentado un suceso a nivel mundial de la iglesia de la iglesia la iglesia es el tiempo a la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.